Y si ustedes de las personas que al finalizar la Semana Santa guardan el bikini, búsquelo y prepárelo una vez más. El pronóstico de los expertos señala que vienen días de altas temperaturas. Las temperaturas continuarán en aumento desde mañana y alcanzarán los 30 grados Celsius. Y la sensación térmica podría alcanzar los 35 grados centígrados en la meseta central del país, que incluye al departamento de Guatemala. La humedad en el norte del país podría estar entre 70 y 80 por ciento, situación que provocará más calor. El Incibú me recomendó a las personas evitar mucho tiempo de exposición al sol porque podrían sufrir insolación y deshidratación, además del riesgo que provocan los rayos del sol para contraer enfermedades y cáncer de piel. Otra recomendación importante es tomar precauciones al conducir vehículo por el calor que provoca el motor y el encierro del conductor y sus acompañantes, porque influye en el comportamiento y puede generar altercados en el congestionamiento.